¿Qué os parece si hoy preparamos unos muffins de plátano y fresa? ¿Sí? Pues vamos allá. Los ingredientes que vamos a utilizar para 12 muffins son 280 gramos de harina de trigo, una cucharadita de levadura en polvo, media cucharadita de bicarbonato, una pizca de sal, 150 gramos de azúcar panela o azúcar moreno, 115 mililitros de aceite suave de oliva o de girasol, 2 huevos tamaño L, una cucharadita de extracto de vainilla, 3 plátanos medianos, 250 gramos de fresas y 50 gramos de chips de chocofresa. En un bol batimos los huevos, el aceite y el extracto de vainilla. A continuación añadimos los plátanos machacados. Lo mezclamos todo bien y lo reservamos. En otro bol grande tamizamos la harina, la levadura y el bicarbonato. Añadimos el azúcar y la sal. Lo mezclamos bien. Hacemos un hueco y vertemos la mezcla de ingredientes líquidos que teníamos reservada. Seguimos mezclando hasta que no veamos restos de harina. Y añadimos las fresas cortadas en trocitos pequeños. Cuando las tengamos totalmente integradas, rellenamos las cápsulas. Les ponemos por encima los chips de chocofresa y al horno que tendremos precalentado a 180 grados. Los hornearemos de 20 a 25 minutos dependiendo del tipo de horno o hasta comprobar pinchando con un palillo en el centro que éste sale limpio. Cuando los tengamos listos, los sacamos del horno y los dejamos enfriar en el molde sobre una rejilla durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, los sacamos del molde y los dejamos sobre la rejilla hasta que se enfríen por completo. Y ya los tendremos listos para disfrutarlos. Si os ha gustado la receta y queréis ver más, podéis pasaros por mi blog angechefs.com o seguirme en mis redes sociales. Os dejo los enlaces aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!